Tus ojos lo dicen todo, aunque quieras callarte Tus ojeras dicen mi nombre, tienes que maquillarte Diciéndote la verdad Tú te ves triste hasta en TikTok Cámbiaste la calidad Por disfrutar un ratito Si te duele tu culpa, yo te dije que no te fuera Todos los desamores que escuches Yo te lo dedico No te necesito Por mí que se muera todo lo que queda Y aunque te duela Yo te lo dedico No te necesito Si los llegas a escuchar Ojalá y que te hagan llorar Sí Ambos cogimos un camino diferente Pa' ti mis pasos nunca fueron suficientes Te quedaba cabrón el papel de inocente Y yo loco que me lo digas todo de frente Pero se siente bien No me miras ni a los ojos Cuando me pasas por el lado Te juro se siente bien Ahora todo el mundo sabe Lo que tú me hiciste Los comentarios dicen que solo hago desamor Y que me la paso llorando como un perdedor Si ellos supieran que me siento bien y estoy mejor Y tú sufriendo debajo de tu traje Cristian Dior Yo sé que te hago falta El océano es bien grande Pero no te preparaste para la marea alta Y ahora que te está ahogando No va a ser el que te salva Tus ojos lo dicen todo Aunque quieras callarte Tus ojeras dicen mi nombre Tienes que maquillarte Yo diciéndote la verdad Tú te ves triste hasta en TikTok Cámbiaste la calidad Por disfrutar un ratito Si te duele tu culpa Yo te dije que no te fuera Y todos los desamores que escuché ¿Sabes qué? Yo te lo dedico No te necesito Por mí que se muera Todo lo que queda Y aunque te duela Yo te lo dedico No te necesito Si los llegas a escuchar Ojalá y que te hagan llorar Ojalá y que te hagan llorar Ojalá y que te hagan llorar Que llores cuando me escuches Que llores cuando me escuches Te toca a ti Te toca a ti Ojalá y que te hagan llorar Llegas a mí Co evil Ojalá y que te hagan llorar Y unéger x4 Vamos a loco Vamos a loco Buscamos os No te das cuenta, la falta que me hace Y yo haciéndome que todo está bien en esta mierda de pase Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Hacen falta tus abrazos, tus besos Solo le estoy adicto a tu piel Si cierro los ojos, vuelvo y te veo 11 y 11 siempre te deseo Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Esto ya no me funciona De mi mente ya no quiere salir Los nervios siempre me traicionan Odio que me hablen de ti Es como una tormenta No para de llover Los días siguen oscuros porque no estás aquí Pensé que era mi futuro Y me quedé en el pasado esperando por ti No para de llover Los días siguen oscuros porque no estás aquí Dime cómo dejo de sentirme así Como no te das cuenta La falta que me hace Y yo haciéndome que todo está bien en esta mierda de pase Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Hacen falta tus abrazos, tus besos Solo le estoy adicto a tu piel Si cierro los ojos, vuelvo y te veo 11 y 11 siempre te deseo Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Hacen falta tus abrazos, tus besos o que no te das a tu piel Hacen falta tus abrazos, tus besos o que no te das a tu piel Tu abrazo, tu beso Todo lo estoy adentro a tu piel Cierra los ojos, vuelvo y te veo 11 y 11 siempre te deseo Porque sigo extrañando Tu cuerpo sabiendo te amo Ojalá encontrarte de nuevo Te salí un par de besos Donde estás metida que ya no te veo Ando despelado De tanto pensarte Yo con nadie me aferro Pero si es contigo lo hago otra vez Dime a dónde vas Que no encuentro la paz Si tú no estás La bellaquera no me deja tranquilo Hasta cuando estoy soñando te digo Habla claro, dime dónde tú estás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tengo yo primero Estoy aborrecido de verte en el Insta y no en el jangueo Y estando sola aprendí que el amor no lo compra el dinero Le tiro un déjame a tu amiga Pero pa' preguntarle por ti Aquí te espero Borracho y loco Como un idiota Dime si falta poco Dime si falta poco Dime a dónde vas Que no encuentro la paz Si tú no estás La bellaquera no me deja tranquilo Hasta cuando estoy soñando te digo Habla claro, dime dónde tú estás Dime a dónde vas Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si está sola No funcionan los consejos Nada llena este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Todas las noches la lloro Que no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Me pregunto cómo terminó esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido ¿Por qué no estás aquí? No quisiera extrañarlo Pero es que me vale el corazón A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nadie en este vacío Y es que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está en la puerta abierta Por si vuelve a donde es mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo Díselo Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está en la puerta abierta Por si vuelve a donde es mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Dile que está en la puerta abierta 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 como debe ser tú y yo juntos como antes te acuerdas por eso ya ni pregunto porque hace tiempo no te veo y me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa en serio yo te creo si me dirías que me llamaste después de un par de copas hace tiempo no te veo y me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa en serio yo te creo si me dirías que me llamaste después de un par de copas escúchame bien yo solo quiero estar contigo verte bañada en sudor tú y yo sin testigos quitar tu ropa interior de ti quiero más aunque luego te vas y me dejas deseándote dame una noche más no me dejes esperándote hace mucho que no nos vemos ni lo hacemos actuando como que no nos conocemos que a ti te encanta cuando lo prendemos mami llégale rápido y de nuevo nos comemos aún recuerdo el sabor de tu boca y tu olor y me decías hasta que salga el sol unos días estoy mal otros días mucho mejor y cada noche ve extrañando hacerte el amor yo sé que tú me llamas cuando tienes ganas y se te subió la cabeza el alcohol contigo pierdo porque tú siempre me ganas pero tú sabes que conmigo es mejor tú tienes esa habilidad me vuelves loco con facilidad lo fresca que te pone con tu creatividad baby yo soy tu bici tú mi necesidad vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar tú miras de su mensaje subliminal y ya sé cómo esto va a terminar Hace tiempo no te veo y me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa en serio yo te creo si me dirías que me llamas y yo diciéndote un par de tapas hace tiempo que yo no te veo y yo no me muero por ti pero me mata el deseo tú no me crees yo no te creo pero terminamos juntos como aventura y romeo tengo vídeos tuyos de cuando te como y cuando tú me gritas tú diciéndome papi mientras yo te como y yo diciéndote me besita vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar tu mirada es un mensaje subliminal y ya sé cómo esto va a terminar ya quiero verte de nuevo no sé si al igual que yo tú piensas en mí tengo que ser sincero no soy el mismo desde que te conocí y trépate encima como antes lo hacías cuando te daba como me pedías que te encantaba siempre me decías si tú no estás la casa está vacío y si te cuento que me matan las ganas y no te miento pasado tiempo hace tiempo no te veo y me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa en serio yo te creo si me dirías que me llamaste después de un par de copas señoritas en una conexión con jay willer pacho al caeda la gerencia w yandel los líderes tú van entretene men princesa yo extraño el olor de tu piel al caedas incorporé la república los hit yo me pauta yeti baby yo ni un flow nuevo jajajajaja hola que tal como tú estás no quisiera molestarte pero tuve que llamarte sé que quizás no lo esperabas pero tengo que confesarte que me muero por besarte me tienes loco y no lo puedo negar y cuando me miras no sé cómo reaccionar cambiaste todo no puedo ni pensar me tuve que desahogar no vayas a cambiar y me enamoré si me enamoré entre tantos corazones en esto yo me quedé y me enamoré si me enamoré y no pude evitarlo tomas que lo intente me enamoré me enamoré y 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 sé que te cuesta confiar culpas tu pasado no quieres volver a empezar por todo lo que has llorado pensando que todos son igual no quieres perder tu tiempo no sé si me vas a ignorar por decirte lo que siento ya no voy a callarlo si me permites contigo me quedo tengo que aceptarlo trato de no pensarte pero ya no puedo me enamoré si me enamoré si me enamoré entre tantos corazones en esto yo me quedé y me enamoré si me enamoré si me enamoré y no pude evitarlo tomas que lo intente imaginando que te tengo aquí quisiera que digas que sí que puedo hacer si siempre te extraño no sé no sé lo que me convertí pero cuando te vi siento que todo cambió y me enamoré si me enamoré entre tantos corazones en esto yo me quedé y me enamoré y me enamoré si me enamoré y no pude evitarlo por más que lo intente yeah 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 no no la voz favorita baby y me enamoré y me enamoré y me enamoré y me enamoré y por más que disimulo sé que puedes verlo desde que llegaste mi vida cambiaste te convertiste en mi necesidad no puede ser no puede ser solo una casualidad tantos errores y tanta falsedad solo tú me brindas seguridad ahora me paso viendo tu foto creo que me envolví aunque llevamos muy poco ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto también piensas así dime que sí sabes que estoy pa' ti dice y no te voy a negar sin ti todo me da igual quizás piensas que estoy loco pero no puedo disimular tienes algo que está matándome ya no me puedo controlar tú tranquila que me puedes confiar ya no voy a callarlo tengo que aceptarlo tu nombre en mi cabeza no puedo borrarlo y no voy a callarlo tengo que aceptarlo tu nombre en mi cabeza no puedo borrarlo ahora me paso viendo tu foto creo que me envolví aunque llevamos muy poco ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto también piensas así dime que sí sabes que estoy pa' ti pensándote ya no duermo tranquilo buscándote quiero que estés conmigo ahora me paso mirando tu foto me tienes adicto mi mente te sigue buscando otra como tú otra como tú nunca he visto deseando que estés en mi cama quisiera que digas que sí sabes que me muero de ganas dime que tú sientes por mí no digas que no quiero hacértelo ahora me paso viendo tu foto creo que me envolví aunque llevamos muy poco ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto también piensas así también piensas así dime que sí sabes que estoy pa' ti ya me paso viendo tu foto creo que me envolví aunque llevamos muy poco ya te quiero pa' mí ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto también piensas así dime que sí sabes que estoy pa' ti tú le dices que lo quiere a mí me dices que me amas en tu mente me prefieres pero te acuestas en su cama entonces dime con cuál de los dos porque yo no estoy pa' tu juego esto de amarnos escondido y hasta luego siento que pierdo si me entrego dime con cuál de los dos porque yo no estoy pa' tu juego esto de amarnos escondido y hasta luego siento que pierdo si me entrego me enamoré de tus labios de la forma en la que miras y caminas de la forma en la que empiezas y terminas cuando estoy a tu lado cambio el clima contigo todo es bello y diferente pero hay algo que lastima yo sé que no eres la indicada yo estoy soltero tú amarrada me derrito si me mira consciente de que no es mía la mirada me divierten los escape y las jugadas pero duele porque ese momento acaba tú tienes tu pareja la cosa más compleja es querer salir de algo y sentirte dentro de las rejas conmigo el disfraz de loba con él estás dos veces yo en medio de todo y el corazón desmintiendo lo que la mente aconseja tú mira a mí dime está en tus planes seguile este juego piensas que termine tú en verdad disfruta que tengamos que escondernos hasta ir pa' el cine pa' tapar la realidad como el vicine entonces dime con cuál de los dos porque yo no estoy pa' tu juego esto de amarnos escondido y hasta luego siento que pierdo si me entrego dime con cuál de los dos porque yo no estoy pa' tu juego esto de amarnos escondido y hasta luego siento que pierdo si me entrego tú vives el hoy recordando el ayer y si me quieres a mí ¿por qué engañas a aquel? ¿por qué sigues ilusionándome estando con él? a mi vida le brindas luz pero eres lucifer y ya no sé qué hacer porque tú quieres el sur mirando el norte quieres que fluya pero no hay aporte de tu parte y en serio preguntas que yo siento después de abrazarte de besarte de tocarte no lo hago por arte déjale saber que te odio dime si te queda porque estás con él pero en mi cama es que te hospeda quieres echar pa'l frente en reversa y viceversa cuando estás con él me extraño y no puedes tratar de ser fiel y perversa dime si somos o no somos porque ya me cansé dime si conmigo o con él baby ¿qué piensas hacer? no sé si quieres seguir en este doble papel pero yo no baby yo no entonces dime ¿con cuál de los dos? que yo no estoy pa' tu juego esto de amar no es escondido y hasta luego siento que pierdo si me entrego dime ¿con cuál de los dos? que yo no estoy pa' tu juego esto de amar no es escondido y hasta luego siento que pierdo si me entrego oh oh la voz favorita baby la voz favorita baby dime a los cero yes el yes el yes el yes el yeah 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 dynamic record from music los pegatons j willer yanka la bestialidad jajab阓 dos soldau 6935 días gotta la bola let's put it on me 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 Sé que los dos nos duelen y no tuvimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado a nuestro juramento ¿Tú qué estás haciendo? Podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Wow, mormor esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquear, sentí tu piel, el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Sin mi arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah, wow Loco por quitarte la ropa Extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me sube la nota Un par de fill y par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Hablame claro más que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien hook yo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah La voz favorita, baby Yo Yeah, you wanna, yeah, you wanna Suena Dímelo, siru Yes, yeah Yes, yeah Yeah Flow music Hey, yo, Wayne Baina mi reggaet Suena No reggaet Ni pala Wow Grav está lastimling No reggaet No reggaet Tudo Hetero Esto no reggaet Toma No reggaet Lesbota Gracias por ver el video. 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 , baby. Wow. , baby. , y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.